De esta manera, los representantes de más de 40 distritos de riego en el departamento de Nariño recibieron de los expertos del INCODER la información pertinente acerca del proceso de cofinanciación y los plazos establecidos por el Gobierno Nacional para la puesta en funcionamiento de estas herramientas, cuyo principal objetivo es el de mejorar las condiciones socioeconómicas del sector agropecuario. Pues el principal propieso, pienso que es la consecución de los recursos de contrapartida, porque la asociación debe contar con el 5% como contrapartida y eso sería, pienso yo, en nuestro caso, el principal tropiezo que podemos tener. De parte del INCODER si están siendo acompañados adecuadamente ustedes, ¿qué reclamo harían ustedes en este caso? A mí me parece que los términos de referencia que están abiertos para esta convocatoria son muy claros, efectos completos y el acompañamiento que está haciendo el INCODER está muy bien, me parece. Los proyectos productivos que en su mayoría representan al sector caficultor del departamento de Nariño buscan tener un mayor respaldo en materia financiera desde el Ministerio de Agricultura, pues en casos como el municipio de San José de Albán, donde se benefician más de 400 familias, los distritos de riego se convierten en la tabla de salvación para superar la crisis agropecuaria del norte de Nariño. Le damos el distrito de riego a aprovecharlo para otros cultivos, porque en este momento el problema es grande, las sequías son bastante grandes, no hemos podido dedicarnos a otros cultivos porque no nos permite, el tiempo no nos permite, necesitamos esa agua para poder trabajar y buscar recursos, entradas por otros lados. Tras este ejercicio el INCODER espera continuar sumando proyectos asociativos para la creación de distritos de riego del paquete de inversiones que por más de 190 mil millones de pesos tiene listos el Ministerio de Agricultura para ser desembolsados en todo el país.